Le agradezco que nos tome la llamada esta mañana el diputado Omar Ortega Álvarez. Diputado, buenos días. Buenos días, René, aquí en el auditorio, a la orden. Voy a preguntarle, ¿va o no el aumento al pasaje en el transporte público del Estado de México? No, por supuesto que no va. Creo que no tiene justificación ni legal ni social. Recordemos que el tema de las tarifas corresponde exclusivamente al Ejecutivo a través de la Secretaría de Movilidad. Y hoy la propuesta que hacen diferentes transportistas es de que se incremente cuatro pesos. Imagínate, 40% más del pasaje normal. Demasiado. Nada más. Imagínate nada más a las familias mexicanas mexiquenses o el grado de perjuicio que tendrían en su bolsillo. Por supuesto que no. Es una propuesta que ya se hizo, por lo menos con unanimidad, en el Congreso local. Se mandó un exhorto respetuoso al Ejecutivo a través de la Secretaría de Movilidad para que se notifique a todas las empresas del transporte que no hay incremento alguno que se pueda aplicar. Recordemos que eso requiere de varias cosas. Realmente requiere de un análisis formalizado. Primero, había un compromiso de mejorar el servicio. Sí, así es. Segundo, de renovar las unidades. Tres, de capacitar a los choferes. Eso fue desde hace ya varias décadas. De hecho, ha habido cinco incrementos del precio del pasaje. Y bueno, hace dos años hubo un compromiso también, donde se subieron dos pesos, de ocho a diez pesos el pasaje mínimo. Y no han entendido de que iban a poner videocámaras. Así es. Internet. Botón de pánico. Guías de rutas y de roteros. Bueno, pero el pago de tarjetas, bueno, grafetes y uniformes de los operadores. Cosa que no ha acontecido. Entonces, no hay razón en este momento para subir el valor del pasaje. Más aún, porque tenemos, obviamente, sobre, yo diría, sobrepoblación de unidades. Y la mayoría ilegales, ¿no? Era muy delicado. Imagínate, estamos hablando que la propia Secretaría del año pasado reconocía que había 150.000 en orden. Bueno, de eso solamente en la famosa empresa AAA. Sí. Había 150.000 unidades. Pero reconocía que había 80.000 tolerados. Imagínate nada más, estamos hablando de los 130.000 unidades, que estas, obviamente, no garantizan seguridad, calidad del servicio, ¿no? Y lo que es más, y obviamente, que siguen contaminando también, contaminando también, obviamente, todo el Estado mexicano. Entonces, un tema muy delicado. Hay más, en los últimos dos años hubo más de 20.000 asaltos reportados en el reporte público. Entonces, creo que es un tema delicado que obliga, pues, obviamente, a la familia mexicana a buscar otro mecanismo alternativo de transporte. Oiga, diputado, ¿qué hay con esto que se anunció por parte de su colega, Nazario Gutiérrez, en cuanto a que se les iba a dar beneficios a los transportistas en reducción de trámites y costos para evitar ese aumento? ¿Esto ya se hizo, ya se platicó con los transportistas en el tema? No, yo lo que sé todavía no se ha avanzado. Por supuesto que hay mesa, ¿no? Hay varios temas que tendríamos también que... Por supuesto que es un tema que tiene corresponsabilidad también en el gobierno del Estado con las propias empresas. Entonces, también tendríamos que reconocerlo. Pero aquí, el problema de fondo es que no se quiere invertir, no se quiere invertir como empresa en mejorar las condiciones del servicio. Y obviamente, al mejorar las condiciones del servicio, pues obviamente el Estado puede hacer compromisos más en otros ordenamientos. Tal es así que el caso del día de ayer, el propio gobernador inauguró infinitimes de unidades que ya cuentan con Internet y cuentan con cámaras de vigilancia y con sistema satelital de localización. Entonces, el problema es que las empresas en general, pues no tienen interés en invertir en nuevas unidades y si exigen, obviamente, primero, que se les dé una prórroga para el tema de las concesiones. Sí, desde luego. No aportan, pero el problema es que no aportan mejores condiciones. Y la verdad, yo creo que todos hemos viajado en transporte público y bueno, pues casi es un terror, ¿no? Ya le llaman al estómico miedo-mez, porque al subir a una patrulla, a un transporte público, no sabes qué va a pasar si vas a llegar a tu casa con tus pertenencias completas y te van a privar, pues a veces hasta de la vida, ¿no? Entonces, creo que es un tema... ¿De qué ha servido entonces, diputado Omar Ortega? Creo que es injustificado el COC. Sí, ¿de qué ha servido todo esto que usted acaba de mencionar? Es cierto, ayer el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, dio banderazo a nuevas unidades, superequipadas, pero esto lo viene haciendo desde hace ya varios meses y el incremento de asaltos en el transporte público en el Estado cada vez es mayor. Ha servido de nada, ¿no? Prácticamente esto que hace el gobierno mexiquense. Bueno, lo cierto, lo cierto que es un tema integral. Estamos convencidos que la seguridad no vive un buen momento en el Estado de México. Sigue siendo el Estado con más homicidios golosos, con más robo a casa habitación, a vehículos, más robo en el transporte público. Por supuesto que no ha sido la solución. Pero yo creo que tenemos que trabajarlo de manera integral, buscar mejores mecanismos. Por lo menos el Congreso local está haciendo su tarea. Logramos un presupuesto histórico para seguridad pública, para la Procuración de Justicia, Bueno, para esto, Rubio, es tan importante, para el tema de la información, que también es otro de los talones de aquí, es importante para la sociedad. Y bueno, estamos haciendo un esfuerzo para bajar el índice de inseguridad, pero es un proceso que va a tardar, René, eso es cierto. Y vamos a exigir que obviamente cada quien cumpla con su parte, tanto seguridad pública, tanto en el Ejecutivo, como también la Procuración y la Administración de Justicia. Y eso es elemental. Creo que ya estamos dotando de los mecanismos. Y bueno, tenemos que esperar mejores resultados. Hoy también nuevas administraciones municipales, visiones distintas, pues también tienen que ir abonando en una cultura distinta también, de prevención, prevención de y generar las mejores condiciones para todos los mexiquenses, porque por supuesto que es un tema muy delicado y que hoy sigue siendo un tema, por supuesto que tendríamos que calificarlo siquiera reprobado el gobierno del Estado. Ustedes ya platicaron, diputado Omar Ortega, con el Secretario de Movilidad del Estado de México sobre este tema, y si es así, ¿qué les respondió? No, fíjense, particularmente un servidor no ha platicado con el Secretario de Movilidad. Bueno, yo quiero comentarlo, yo no he platicado con él, yo creo, yo más bien, creo que hay que exigirle el cumplimiento a la ley orgánica y al código administrativo, donde es obligación gestionar, autorizar, garantizar los derroteros, garantizar las rutas, el Estado, el ordenamiento de la población vehicular, el transporte público, cosa que no se ha realizado. Yo no he platicado con el Secretario de Movilidad, creo que tampoco es necesario, yo creo que es parte de su obligación cumplir con los requisitos. Hoy, pues parte del Secretario, pues se ha señalado, le ha notificado públicamente que no se rompan las tarifas, pero por supuesto que es un tema que requiere de mucho, mucho, mucho esfuerzo y dedicación y reuniones con las empresas. Esa es parte de la que yo creo que es más complicada y le corresponde a ellos de una manera u otra buscar soluciones, porque de nada sirve uno como legislador de propuestas si el problema está en las empresas y en el gobierno del Estado. Las empresas son eso, es el problema. Una empresa quiere ganar, nunca una empresa va a querer perder eso. Yo también te diría, a través de tu medio, pues decirle a las empresas que si no es para ellos redituable el transporte, pues que inviertan en otra cosa, pero que no sea la excusa para subir, imagínate, el 40% del valor del pasaje mínimo. La verdad es un tema que en la feria lacera obviamente los bolsillos de todos los mexicanos, de todas las familias mexicanas. Diputado, ¿qué pasa con algunas rutas que de forma arbitraria ya están incrementando el costo del pasaje? Esto se lo comento por el exhorto que se tenía planeado enviar el día de ayer desde la sexagésima legislatura al gobierno del Estado mexiquense, así como a la Secretaría de Movilidad. ¿Es que se busca alguna sanción para estas rutas que incrementen el pasaje sin la autorización de vida? Sí, por supuesto, de hecho, es hasta la pérdida de la concesión y eso son facultades que tendría que hacer valer, por supuesto, la Secretaría de Movilidad. De hecho, ya les está notificando a las empresas que no pueden subir el valor de la tarifa y les han apercibido que de hacerlo tendrán obviamente las consecuencias que hay en la propia ley que se entre una de estas que es pérdida obviamente de las concesiones. Esa parte ya se está haciendo y ya nosotros solicitamos el punto de acuerdo desde ayer ya se notificó a la Secretaría de Movilidad con tres puntos. Uno, obviamente, que no se incremente el salario, perdón, el precio del pasaje mínimo. Sí. Dos, que se notifique tanto a los usuarios como a las empresas y tres, que se hagan las medidas de apremio a estas empresas de transporte que no cumplan con lo estipulado que es el no incremento al pasaje mínimo. Pues yo le agradezco estos minutos, diputado Omar Ortega Álvarez, diputado local del PRD y también agradecerle esta información. No, entonces, no habrá aumento al pasaje en el Estado de México. Así es, no habrá aumento hasta en tanto no sea ordenado y regularizado el mismo. René, muchas gracias por estos minutos y un saludo a todo tu auditorio.